Hola a todos, ¿cómo están? Soy Andrés Vice, y quiero mandarles un beso y un abrazo super cariñoso. Les debía un saludo hace rato, quiero pedirles mil disculpas por no entrar a la página con tantas frecuencias, estoy muy cargado de trabajo, ustedes saben que estamos ya grabando la serie, ensayando la obra del teatro, pero igual, quiero mandarles un saludo a través de este video, sepan que los llevo siempre conmigo y agradecerles infinitamente siempre el cariño, así que nada, nos vemos pronto con muchas más novedades, tengan mi paciencia, en la web también vamos a volver pronto y nada, vamos a estar más en contacto, los quiero un montón, gracias.